ahí estamos ya tenemos la revoltura 5 botes de arena 5 botes de grava un bulto de cemento y ahí está y con eso nos va a alcanzar aquí tenemos 5 centímetros aproximados de se le dice que es de patín que es la parte del concreto que tenemos nosotros que colar de hecho aquí está la medida esta es la medida y como la estamos viendo te vamos a poner tapón en esta parte y nos dan exactamente importante le damos un pendiente como ustedes pueden ver nosotros lo que hacemos es levantarla ya que esto es muy flexible lo que hacemos es que es un tramo de 6 metros nos permite que aunque se nos baje no se nos vaya más para abajo y bueno pues ahí estuvo un vídeo más que les hemos compartido aquí en el canal de maestro josé por supuesto compartan denle like pulsen la campanita para las notificaciones y nos vemos hasta el próximo vídeo sí señor muchas gracias hasta luego la próxima